Invernaderos e hidroponía son las medidas de adaptación al cambio climático que se están rigiendo en la cuenca del río Machángara, en la región Azuay, en Ecuador. Sean todos bienvenidos al Día con el Agro. Antes de conocer a nuestra invitada del día de hoy, quiero invitarlos a ver la siguiente nota, donde conoceremos la experiencia de Rosa Etelvina Ochoa, beneficiaria de estos invernaderos. Mi nombre es Rosa Etelvina Ochoa, hasta aquí estoy yendo muy bien, gracias a Dios, tengo una que me ayudaron bastante, ahorita ya, más antes sembraba el maíz, ahora estoy con el tomate y parece que se iba a producir mejor que el maíz. Ya la primera cosecha, coseché más de unas 100 libras, del primer racimo. En mi misma tiendita que tengo, ahí estoy también vendiendo, están comprando ahí mismo. Eso están ahorita, se puede ir aprovechando, ¿por qué? Porque la verdad el tomate que yo estoy produciendo no tiene ningún químico, es orgánico el tomatito que estoy ahorita produciendo. Entonces ya, ahí la vecindad mismo de mi sector, entonces ya como ven el invernadero, entonces ahorita ya me están preguntando el tomate si ya tengo para ellos comprar. Entonces ya estoy vendiendo. El maíz demora bastantísimo, se siembra el mes de octubre y se cosecha el mes de julio. Y mientras que el tomate ha sido bien rápido, es a los cuatro meses, tres meses y medio creo, ya estoy ya vendiendo el tomatito. Ha sido más rápido la producción de esto. Eso sí tengo que venir todos los días a estar, porque es bastante también molestosito, pero sin embargo todo, todo es así, todo trabajo, nada se consigue fácil. Tengo que estar ya todos los días cuidando, viendo las plantitas, limpiando todo, entonces para que así produzca. Que salga un buen alimento como está también un buen tomatito que está ahora. Muchas gracias, estoy bien feliz, sí, porque ya vengo, aquí me pongo a arreglar, a hacer, entonces me paso bien feliz. A esta hora quiero darle la bienvenida a Catalina Gómez, que nos acompaña el día de hoy, para darnos a conocer un poco más acerca de esta adaptación que se está dando en Ecuador. Catalina, cuéntenos a qué se dedica y cómo usted viene aportando en este proyecto. Soy Catalina Díaz, soy secretaria técnica del Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara. En este momento nos encontramos en la huerta Escuela Saucai. ¿Cómo se implementa el trabajo con el proyecto AICA en la zona de implementación en la región Azuay? Dentro de los invernaderos que usted me ha preguntado, el proceso fue que el proyecto AICA, como estrategia de implementación y adaptación al cambio climático, nos ha facilitado estos invernaderos que son para cultivos en ambiente controlado. La idea fue que la gente, primero, tenga esto como seguridad alimentaria, y luego que los excedentes se comercializan y entonces con esto se apoya a lo que es mejorar la calidad de vida. Pero atrás de esto hay un compromiso de la población, que se conserva todo lo que es bosque y páramo en la cuenca alta. Entonces es una estrategia en realidad de protección de fuentes hídricas en el marco de la adaptación al cambio climático. Catalina, cuéntenos sobre los beneficiarios que recibieron estos invernaderos por el proyecto AICA y cómo fue todo este proceso. De hecho, esta estrategia está dando resultados fabulosos porque las personas a las cuales se les asignó los invernaderos son gente que hizo procesos de legalización de la tenencia de la tierra. Al hacer la legalización tienen que hacer el plan de manejo. Dentro del plan de manejo se establece que al menos el 70% del predio está como zona de conservación y tan solo el 30% como zona de otros usos. Es decir, estamos asegurando que todo lo que es bosque, pajonal, esto se conserva y tan solo en las áreas ya intervenidas de pasto pueden ser utilizadas. A cambio, en la cuenca media y baja se implementaron los invernaderos y la gente en este momento está ya cosechando, está comercializando y con esto también está apoyando a mejorar su condición económica, a mejorar su condición de vida. Existe un trabajo de conservación ambiental importante en esta zona y además cuéntenos sobre el éxito de esta estrategia. Todos los procesos pasan o parten de que haya un compromiso y una voluntad tanto institucional como de los actores locales. Este compromiso de los actores, esta convicción de la necesidad de proteger la cuenca media y alta ha llevado a que haya una voluntad de trabajo comunal e institucional. Y en esa dinámica no hay obligación, no hay una presión, no hay castigos, todo es un trabajo voluntario. Lógicamente ha tomado su tiempo, este es un proceso, en este caso, de lo que es con los productores, es un proceso que vamos ya cinco años en el que tenemos una dinámica de que todos los primeros miércoles del mes las personas, los actores locales se capacitan. Y a partir de esto es que también hemos ido implementando huertos, hemos ido implementando mejoramiento de pastos, hemos considerado la implementación de lo que es los invernaderos. Entonces, son procesos dinámicos que se van dando, vuelvo a decir, desde el compromiso de actores comunales e institucionales. Es una comunión, un ganar-ganar por la conservación. ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas a través de la implementación de estos invernaderos e hidroponía? En lo que es el tema de invernaderos, tenemos 10 beneficiarios como beneficiarios particulares. Pero ya en lo que es los hidropónicos, el hidropónico y el semi-hidropónico, estamos hablando ya de, digamos, de organizaciones. Porque el hidropónico de hortalizas fue asignado a la Junta de Riego y Drenaje Machángara, que tiene 2.000 usuarios. Y este, al Grupo Saucai. Si bien el Grupo Saucai en este momento está constituido solo por 20 personas, 4 hombres, 16 mujeres. Sin embargo, esto es un ejemplo a seguir. Entonces, por eso fue ubicado aquí, porque es un área demostrativa, un área de aprendizaje. Además, el Grupo Saucai, de hecho, nace a partir de este proceso de capacitación. Allí es cuando se conforman y cada vez han ido más bien creciendo. Y la idea es que pueda ser un espacio, sí de aprendizaje, pero también de réplica a la conformación de nuevos espacios de asociación en pro de mejorar la productividad, de mejorar la calidad de vida. ¿Cómo se realiza el proceso de adaptación o capacitación con las comunidades? ¿Y cómo ha sido la adaptación de este proyecto? ¿Cómo capacitar a la gente? Oigan, es todo un arte esto. Porque yo siento que no hay recetas, no hay modelos. Más bien son procesos dinámicos que nos van enseñando en el día a día, en el caminar, es un aprendizaje continuo. En el caso de aquí, de la gente de Machángara, nosotros pensamos que había que venir en el aula, dar la capacitación y luego ellos iban y ponían en práctica. Pero fuimos nosotros los que aprendimos cuando nos dijeron, sí, está todo lindo en el aula, pero ahora queremos que lo que ustedes nos han enseñado aquí, pongan en práctica. Y así fue como nació esta huerta Saucay. Porque dijimos, muy bien, nosotros no les estamos mintiendo, así es que vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer de manera conjunta. Y así fue como se generó esta dinámica de que se ha hecho parte de la cotidianidad. Cada primer miércoles del mes tenemos capacitación, pero todos los miércoles hay un grupo de personas que viene aquí a participar en la huerta de los aprendizajes prácticos. ¿Cuáles han sido esos aprendizajes personales que han tenido durante todo este proceso que ha realizado el proyecto AICA en la región Azoay? En el tema personal, uno, creo que se ha generado amistad, se ha generado solidaridad, se ha generado un compañerismo, pero un compañerismo real. Hemos visto casos en los que la compañera Elsa estuvo hace poco enferma, no podía hacer un esfuerzo físico. Y doña Teresa y la compañera Jessica fueron solidarias, o algún día les dije que lleven aquí pasto. Cortaron, hicieron dos montones, les dije, están llevando bastante. Me dijeron, sí, el uno es para nosotros, el otro es para la señora Elcita que está un poco enferma y que le estamos llevando para los cuyes de ella. Entonces, allí uno puede ver que en realidad se refleja la amistad, la solidaridad. Entonces, esos procesos, a mí, como Catalina Díaz, me han enriquecido mucho en lo personal. Bueno, ahora cuéntenos cómo se está realizando la distribución y la comercialización de sus productos agroecológicos. Cuando ya están los productos listos, también se da otro proceso de solidaridad muy interesante. Los días miércoles, con lo de la pandemia, pienso que siempre hay oportunidades. En toda crisis se genera una oportunidad. Y para el grupo Saucai fue una oportunidad. ¿Por qué? Porque no había cómo salir al centro, no había cómo salir a la ciudad. Así es que conversaron con el presidente del Valle de Chiquintat y les abrió un espacio los jueves en el parque central para que comercialicen. Y le llamamos el mercadito. Entonces, allí empezaron a comercializar, pero empezaron a comercializar solo algunas personas. Y en este mercadito es lindo también porque no salen todas, pero reciben los productos a todos. Por ejemplo, don Celso, él nunca va al mercadito, pero no es que porque él no va al mercadito, sus productos no están allí. Todas las semanas sus productos están comercializantes. En la mañana don Celso va, deja sus productos, y las compañeras venden. Y luego entonces pasan cuentas, eso sí yo no me meto en eso, y solución. Pero también, esta es una de las estrategias del mercadito de Chiquintat. La otra estrategia que se tiene es que las instituciones como el Egaustro y Etapa también adquieren los productos. Entonces, si bien desde inicio lo vimos como una responsabilidad social institucional, sin embargo, luego hemos visto como una unión campo-ciudad, como una solidaridad campo-ciudad. Entonces, se comercializa en estas instituciones, pero también en alguna ocasión, justamente una de las funcionarias del Egaustro comentó con los dueños del Hotel Zair, que es del grupo de la cadena del Wynham. Comentó, ellos vinieron, vieron cómo están produciendo y firmaron un acta compromiso con el respaldo del Comité de Conservación de la Cuenca de Machangara y están allí también entregando. En el caso de ahora, como tenemos los invernaderos, la producción se ha visto incrementada. Y al incrementarse la producción, también tenemos que incrementar los espacios de comercialización. Ahora también estamos, bueno, les se le entrega también al restaurante Don Locro y ahora con los médicos, algunos médicos del Hospital San Juan de Dios. Y hoy también hemos tenido la visita de Diego, un ingeniero de alimentos, dueño del hostal El Barranco, que también está interesado en que se les pueda comercializar, se les pueda entregar los productos. Entonces, las estrategias de comercialización, al igual que las estrategias de capacitación, las estrategias de este trabajo comunal institucional, son múltiples y eso hace que cada día sea un vivir, no una monotonía. ¿Qué alimentos se llegan a producir en los invernaderos y en los cultivos hidropónicos? Y además me gustaría conocer qué otras alternativas tienen los beneficiarios. Al mercado ofrecemos hortalizas, hortalizas de raíz, hortalizas de hoja, hortalizas de fruto, todo tipo de hortalizas. También ofrecemos frutos como tomate de árbol, uvillas, babacos, las fresas, moras, pero también entregamos productos procesados. Esta es una zona ganadera y en muchas ocasiones el pago a los compañeros ganaderos, a los productores de leche es un pago injusto, es un pago bajo. Entonces, y además llevan y les están pagando al mes, al mes y medio. Por eso fueron capacitados en lo que es la transformación de productos. De la leche ahora hacen yogur, utilizando algunas frutas de aquí mismo, como la uvilla, el tomate de árbol, la manzana, las frutas de temporada. Pero también hacen quesos, hacen quesillo, queso fresco, queso mozzarella, hacen manjar de leche y también, como siempre nos ponemos contentos cuando tomamos un vino y además dicen que es bueno para la salud, también se produce vinos utilizando frutas locales. Se ha hecho frutas de yogur, de guillán o en el norte, le conocen como es como el taxo, yogur de taxo, yogur de mora, yogur de, vaya, vino de mora, vino de capulí, vino de taxo y también aquí tenemos una fruta nativa, la joyapa, también hemos hecho yogur, vino de joyapa. Entonces, estamos ofreciendo variedad de productos que eso también le vuelve atractivo a nuestra oferta de comercialización de los productos desde aquí de la cuenca. ¿Cuál es la visión de las personas que conforman la cuenca del río Machángara para la seguridad alimentaria y la conservación? Cuando nosotros empezamos este trabajo, lo empezamos desde una perspectiva, que aquí no queremos comer, queremos alimentarnos, queremos nutrirnos y nutrirnos sano. Eso implicaba una producción sin químicos y eso es lo que estamos haciendo. Si hablamos de seguridad alimentaria, si hablamos de buen vivir, tiene que ser alimentándonos correctamente. Esto creo que está priorizado en la gente aquí. Todo mundo ahora en Machángara habla de la producción agroecológica. Todo mundo está pensando en que ya no, no en ir a comprar productos químicos, fertilizantes afuera, sino producirlos aquí mismo. Es decir, aquí tenemos como perspectiva alimentarnos bien, por eso el eslogan incluso del Grupo Saucai es cultivando nuestra salud y además generar cada vez menos dependencias externas. Producir aquí nuestros alimentos, producir aquí mismo nuestros abonos. Tenemos una visión de una economía circular donde lo que se produce sirve para mejorar la alimentación, sirve para mejorar las condiciones de vida. Las hojas que ya nos sirven para alimentarnos se utilizan para los animales, sean para las gallinas, sean para los cuyes y también a su vez estos generan abono que se descompone y vuelve nuevamente a la huerta. Los excedentes se comercializan y se pueden utilizar en otras necesidades de la familia. La perspectiva es mejorar la calidad de vida, pero también conservando el espacio de la cuenca hidrográfica, conservando las fuentes de agua, comulgando la conservación de las fuentes hídricas con la producción agroecológica. Es un ganar comunal, un ganar institucional y un buen vivir para todos. ¿Cuál sería su mensaje para otras comunidades que desean implementar este tipo de estrategias y recibir apoyo organizacional y estratégico? En realidad, siempre nosotros manifestamos que es posible el desarrollo, es posible avanzar cuando más actores se suman. Y en este caso, un actor estratégico que ha venido a apoyar al desarrollo en la cuenca del Machángara es el proyecto AICA. Para ellos, en realidad, nuestro profundo agradecimiento y una invitación a que seamos actores conjuntos en el desarrollo y en el buen vivir de la población local y nacional. Gracias AICA, gracias por este apoyo técnico, por este apoyo económico y por ayudarnos a que se muestren las acciones desarrolladas en el Machángara.